¡Suscríbete! Para tener en claro esta combinación de cada jugador que está ocupando el primer puesto es el Huskar, que justamente ahí está. Van a intentar matarlo, no tiene mecanismo de escape, llega el Snowball, se lo va a setear y Leo Style está más que muerto. Ahora viene una escaramuza en la parte central, tal vez encima de Tío Licor, que le está haciendo perder aún más el tiempo. Ay, 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 lo de Tío Licor es que tiene que salir de acá, se tiene que apartar, aún así lo van a buscar, porque sin el nivel 6 no puede, no puede lamentablemente hacer más. Leite Style, el Snowball igual impacta y el kill para Analog, bueno. Frank, ok, y Michael va a recibir el castigo de Garde mientras que en medio... Otra vez, va a pasar lo mismo, o sea... Exactamente, es que no va a poder, no va a poder, mientras anda en la parte superior, Lumiere se salva, el Thunderclap casi sale. Lumiere que quiere escapar como sea, le van a dar el apoyito al menos, ahí está la regeneración, igual el DK cae sobre él, le quitan un poco más de fuerza. Lumiere intenta oír el stun que está cargando, de 4 segundos llega el Snowball por parte del Task, que no caerá, pero logra acercarlo al menos el stun. Y la Madness que llega al momento exacto para que Lumiere cobre la kill, cobre la baja y también a Analog acaba de llegarle la Mordigan. Infamous lo va a sufrir en el mid-game realmente, van a intentar algo arriba los chicos Infamous. Sí, plana la Toulson, lo va a querer pelear, y la Madness mira como la velita, ¿no? Y sigue pegando, mira cuántos trozos de vida le saca al pobre Affliction. No le quedará otra más que pelear, sí, a Lumiere le planta cara. Y acá cuidado, eh, van a intentar pelear, como te decía. Llega la... bueno, llega el minuto 10, minuto 11 para que Vitaly pueda pelearlo. Van a ir en contra de Landai, en el Prime Split intentan como sea salvarle la vida, pero va a ser por gusto. Y consiguen aquí el Vitaly rápidamente en la compra de Landai, van a desaparecerlo a Lumiere, fuera el carry, intentan apoyarle como sea el timelapse. ¿Saldrá de estas Vitaly? Cuidado, si logra salir con el Tsukushi, pero tiene que tener bastante cautelio en el ojo. Marcy intenta volar por los aire, pero igual a Analog ya la estaba quemando. Y es el momento del Husker para pelearle, le planta a la Thompson en un muy buen lugar. Esto lo tiene que saber el equipo de Jokori, por ello es que alarga la pelea un poquito más tirado hacia arriba. Van a matar a Frank y es un doble kill para Analog. Y quiere continuar Vitaly, quiere sí o sí buscarlo acá a Axel. Equipo de la Fuerza de Dios, no sé si hay daño suficiente, ahí se van a lanzar. Michael, se cunda, bueno es tú, lo van a terminar borrando a Lumiere, si es suficiente daño. Sí, está muerto Lumiere, no hay nada que hacer, es muy buena kill la que acaba de generar el Infamous. Mientras que venga el Roshan, matan a Pichon. No se lo permite el equipo de Infamous, va a tratar de pelearle este Roshan, pero es muy temprano. De modo así, no lo va a poder hacer la Bessel, molesta a Leo, cuidado, el World's Punch y el kill. ¿Qué quería hacer acá Leo? Es un juego difícil para Leo Style, ¿no, Roshan? Este todavía es el segundo juego, es un mejor de cinco, puede remontarse aún. Veremos molestias para manos de Leo Style. Van a ir en contra de, sí, de Denver Spirit. Lo va a intentar desaparecer lo más rápido posible. Igual hay un golpecito más que soltaba y logra matarlo por ello, tío Licor. Lo va a encontrar, lo esperó en el remnant. Ay, 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 y lo va a terminar encontrando en el remanente nada más, tío Licor y con el puñetazo. Puede ser, quedan siete kills más. Siete kills más, vamos a ver si Jokori nos lo regala. A ver qué sucede, la verdad están muy, muy fuertes. Cuidado, van a lanzarse encima de Analog, lo pueden terminar asesinando. Al parecer Analog también asesinando esta vez a Pichon, pero también va a perder la vida. Ahora, ahora el Morphin de Parker está completamente encendido. Quiere ir encima de Tío Licor. Copió, creo que a Gardiga al parecer. Sí, va a terminar asesinando otra vez a uno de los seres de Jokori. El tercero viene a ser Gardiga. Copió, copió al Huskar. Oh, no, brutal trabajo. Triple kill para Parker. Le funciona el Sector al parecer. Y ahora la recuperación de Infamous. Parece inevitable. Sí, sí, acá quiere retroceder nada más Vitali la muerte de tres jugadores del equipo de Jokori. Sí, presionaron mucho, presionaron mucho, pero se quedaron allí, ¿no? Ya rompimos las torres, ¿qué más hacemos? No sabían qué hacer los chicos del Jokori. Eso les ha dado una chance a que Infamous pueda tomar al menos este Sector. Encima del Morphin para matar a Leo. Sí, y ahí a Orquita. Así es que no puede hacer nada, todavía no tenía BKB Leo. Van a intentar buscar más. Cuidado con ello, van a buscarlo a Frank. Pero el Prime Split va a ser conectado primero. Cuidado, el Snowball. Y es momento de que Parker se mete de nuevo. Pueda copiar la forma Analog. Se tiene que plantar cara a cara, pelearle. Pero a ver si puede aguantar. Alguien tiene que apoyar. Y no va a llegar muy tarde el Warren Angel. Y van a poder asesinarle mientras anda la Orquita. Malévola sobre Parker. Y va a poder salvarse el estado de resistencia como la vidita. Y Parker es imparable en esta pelea. Desaparecieron a tres jugadores del equipo de Jokori. Van a ir a por el siguiente. Activa la satanilla. Muy buen tiempo, termina comprándola. No sé si es que vendió algo más por ahí Parker. Desapareciendo Lumière. A Fliction. Pero de nuevo, lo dejan solo. No puede hacer nada. Se da vuelta. Encuentran al último, que va a ser Vitali. Hasta el latigazo le tiran. Y esto es la Team Vibe. A favor del equipo de Infamous. Y al tiempo, eh. Le llega al tiempo la satanic para manos de Parker. La compró ahí. La compró ahí en la tienda. Brutalo de Parker. Lo que aguanta este Morphling. Una vez que adopta la forma del Husker. Es impresionante. La itemización. Este Scepter. Pues, bueno. No tenía muy claro cómo funcionaba. Pero la verdad, ha sido brutal en el trabajo. Copiando al Husker. Un gran mecanismo para poder lidiar contra los chicos de Jokori. Y acá de nuevo Parker. Va a intentar pelearlo. El Snowball. Van a ir en contra de la Marcy. Pero aún así, mira. Cómo se planta cara a cara. Husker contra Husker. Y al final el Husker falso termina ganando la lucha. Y es que tiene que retroceder. Nada más, Ánalog. Van a ir en contra del task de Tio Licor. Y lo desaparecieron, Tio. Es Vitalik. Quien tiene que retroceder con el Timelapse. Cuidado. El equipo de Infamous. Toma de nuevo una lucha en la jungla del equipo de Jokori. Y es allá inclinándose a mediados. Y llegará el momento tal vez de que vaya con todo. Y acá van a encontrar a uno. Van a ir sobre quién. Van a intentar matarlo. El Brue va a ser lo más rápido posible. Desaparecieron al Omnibus. Y tiene que pagar. Tiene que volver al juego. Van a desarmar por un momento nada más a Parker. Que tiene que salir de acá aún así. Mantiene la ventaja de la Aegis. Y puede seguir luchándolo. Mientras que el TP en la cara de todos los muchachos. Va a tener que solamente dejarlo ir. Y se va a topar. Y a ver si esta lucha lo logran sacar rápidamente. El Guardian Angel. No, todavía no. El Premier Split por parte de Frank es primero. Van a buscar a cada uno. Se va a separar el equipo de Jokori. No sé si esto sea sano al 100%. Se mete todo de cara. El Guardian Angel que conecta. Pero aún así, mira cómo lo deja muy tocado al buscar. Y van a poder asesinarlo por manos de Leito Stein. Se cobra su revancha. Dos menos del equipo de Jokori. Como también del equipo de Infamous. Bueno, mira acá está Lumiere. Ha llegado el verdadero héroe. No, Parker. Tomando todavía la forma de Huskar. Tomando la siguiente vida. Van a buscar a Gardik. Está jugando dentro de las sombras. La Blind Dagger. Vitalis solamente se va a encargar de darle información. Y es que parecía ser, ¿no? Que Lumiere ahí podía abatir a todos los chicos de Infamous Gaming. Pero otra vez es Parker. Otra vez es el Morphling del equipo de Infamous. Que le niega el soñar con esta segunda victoria. Llega el primer TP por la parte superior. Y los demás jugadores para intentar encerrar rápidamente a los Bloods. Y mira cómo cae poco a poco. Y eso puede ser la clave de victoria. Van a poder matarlo a Parker. Fuera el Morphling. Y esta es la clave de victoria. Tomar esas sorpresas. Ha hecho el trabajo. Han logrado al menos. Pero se han lanzado de cara solamente contra Parker. Lo demás salen al menos disparados. Ya tiene el Scepter. Tiene el Primal Companion. Sale el Virulín de Tormenta. Que te mencionaba que es este tipo de vendetta de Nyx Assassin. Para poder tomar por sorpresa. Se lanza con el primero Analog. Y ahí está de cara. Y otra vez intenta buscarlo de Morphling. Leo Steyl está a puerta de desaparecer. Logra hacerlo al final. A manos de Vitalis. Se va a comprar Ember Spirit que vuelve al juego. Mientras tanto activada la BKB. Analog tiene que buscar a alguna víctima. Y puede ser que sea Parker. Se va a lanzar el I-Frame. Empieza a pegarle. Pero mira cuánto más pega. Ay, ay, ay. En el 1 a 1. Lo van a silenciar por dos instantes. Nada más. Lo van a desaparecer al Morphling. Todavía con un poquito de vida. Mientras tanto del Huskar. Intenta permanecer en el Snowball. Solamente para hacerlo retroceder. Y llega. Llega. Llega Lumiera con el stun. Y Vitali. Vitali para desaparecer. Y hacer que todavía el equipo de Hot Car y sueñe. Y esto. Déjame decirte lo no. Es una Team Wipe. Ya que el Ember Spirit se había apagado. Todavía hay juego. Y van a ir a todo. Van a ir al mismo estilo como lo hicieron contra Tempest. Todo medio. Vamos a ir a ganarlo entonces. Los muchachos quieren ir a por las barracas. Todavía son 40 segundos sin el Morphling. Van a tomar la de rango. Pero la fortificación demora al menos un poco el proceso. ¿Se van a arriesgar? ¿Tú crees que se arriesgan a las barracas? No. Hay Roshan. Hay Roshan. Tiene que ir por las barracas y retroceder por el Roshan. Es la jugada más segura. Va a salir Parker. Así que no pasa nada. A pesar que no tiene Vibach, por cierto. Pero no lo saben los chicos. Quieren tomar ahora esta línea. El equipo de Jokori. Solamente el Slider of East para intentar sacarlo. Para ganar tiempo. Y el Brew de Viento. Acá que molesta. Lo va a alzar un ratito por las islas. Nada más. Cae la tercera torre. Continúa nada más. Analog. Y es cuestión de segundos. Mientras tanto. A ver. Quinta Parker. Puede quitar la primera vida. Uy. Muy rápido. Incluso. Bueno. Solamente debilitó a esa toma de barraca. Va a tener que saltar hacia atrás. Nada más. Se tira Analog. Un poco más a lo seguro. Va a intentar pelearlo. Vitaly se queda un ratito por los cielos. Pero el equipo de Jokori. No quiere arriesgar cartas en el asunto. Tienen que tener cuidado los chicos de Infamous. Porque un mal paso se les va la partida. No tiene Vibach Parker. No tiene Vibach Parker. Mira lo que hace. De cara. Nada más con el God Skies. Y mira cómo desaparecen las barracas. El Prime Split. Lo va a querer pelear en serio. Cuidado. Tlanda la Thumbstone. Y eso es si desaviso de que Axel quiera lucharlo. Tiene que desaparecer la Thumbstone. Mientras Ando Parker se mete de cara. En contra de Analog. Que aún así mantiene el queso. Todavía tiene el Satonic. Todavía a disposición. La BKB. Va a morir al final. Parker. No tiene Vibach. Y puede ser que ello. Lo lleve a la derrota. El equipo de Infamous. Van a buscar. Van a encontrar. Está el siguiente. El Brewmaster de Frank. Y tienes que decirlo tú. No lo voy a decir yo. A ti te sale más bonito. Dilo tú. Por favor. Tres. Dos. Uno. Adiós. Se acabó la partida para los chicos de Infamous. Hocori va a llevarse sí o sí la victoria. El Morphling apostó la BKB. Se quedó sin Vibach. No le funcionó la BKB. Y es que también se mete muy de cara. Se metió contra los cuatro. Se metió y... Los. Los.